Hola, es que quiero hacer un video de las especiales que van a estar el 2-28 de febrero en CBS. Primero voy a... esta semana, del domingo van a salir tres libritos. Uno es el P&G, otro es el Smart Source y uno es el Red Plum. Hay una gran diferencia en La Voz y el Houston Chronicle esta semana. El Houston Chronicle va a venir con el Tide Coupon, no va a salir en La Voz. En el Smart Source no va a salir el Speed Stick, compras uno y uno sale gratis. Y en La Voz no van a salir los cupones de 3M, Dove, Axe, todos los especiales de Unilever. No van a salir en La Voz, no más en Houston Chronicle. Su apresuración va a comprarse su papel esta semana. Yo ya lo compré en 99 Cent's Store este sábado. Esas son las especiales en CBS esta semana. La primera va a ser en el Pantene. El Pantene es tan especial, cuando gastas 20 le regresan 5 Extra Bucks. Y así lo hice yo. Está a 4 dólares cada Pantene. Voy a comprar 6, en total va a ser 24 dólares. Hay un cupón que va a salir en la máquina roja. Que le quitan 3 dólares cuando compra 3 Pantenes. Vamos a usar ese. Y 2 cupones de 5 dólares en compra de 3 que va a salir en el P&G de la semana de 2.28. Que es esta semana. Así está el cupón. Con los 3 dólares de cupón de CBS y 10 dólares de los 2 cupones de 5. En total, sin taxas, van a ser 11 dólares. Y los van a dar 5 Extra Bucks Pack. Y en total, nos sale 1 dólar cada Pantene. El otro especial va a estar en el Tide. Que está a 5.34. Ocupamos. Comprar 4. Y en total van a ser 21.36. Vamos a comprar 4 cupones que están en el P&G. De esta semana que viene, 2.28. En total van a ser 13.36. Luego regresan 5 ECBs para atrás. Van a salir a 2.09 cada uno. Los Tide Pods también están a 4.44. Puede ser el mismo cupón de P&G de Tide. Les salen a 2.44. Que está muy bien. Si les gusta comprar Tide Pods. La siguiente oferta. Que les voy a enseñar. Va a ser. Uno de los freebies. De Orbi. Cuando compras uno. Le regresan 4 Extra Bucks. Vamos a hacer esta oferta. Así. El Orbi Cantor Clean Toothbrush. Va a estar a 4.99. Lo regresan 4 Extra Bucks para atrás. Hay un cupón que salió en el P&G de 1 dólar. Vamos a usar este cupón. En muchos lugares yo sé que está a 1.25. So. Vamos a comprar uno por 4.99. Usar el cupón de 1 dólar. En total pagamos 3.39. Y lo regresan 4 Extra Bucks. Y en total lo sale gratis. Al especial del Gears Pistic Gear. Está en especial a 2x8. Y cuando compramos 2. Los regresan 2 Extra Bucks. Hay un cupón que salió en el Smart Source. Que sale. Que se mira así. Cuando compras uno. Uno será gratis. Vamos a comprar 2. Que es 8. Menos 4 dólares del cupón. En total pagamos 4. Los regresan 2 dólares. En total sale 2 dólares por 2. Que es 1 dólar cada uno. La otra especial es en el Colgate. Que está cuando compras 10 dólares. Los regresan 5 Extra Bucks para atrás. Voy a comprar el Colgate Total. Que está 3.79. Por 3 sale 11.37. Voy a usar 3 cupones de 2 dólares. Que salió de la semana anterior. 2.21. No se que dice 2.16. Pero salió en 2.21. Así se mira el cupón. 2.21. O también lo puedes printear en coupons.com. Son totales 5.37. Y los regresan 5 Extra Bucks. Solo sale 13 centavos cada uno. El otro freebie. Que va a estar en la semana. De 2.28. Es en los Stride Sugar Free Gum. 14. Están a 1 dólar cada uno. Vamos a comprar 3. Y los van a regresar 3 Extra Bucks. Que sale gratis. Estas son todas las especiales. Que yo voy a hacer esta semana. Yo les voy a poner un video. El domingo o el lunes. De como me salieron las especiales. Tengan un buen día.